estudio cállate si ya ya lo hice ya se puede jugar en el celu pero a mí me va poco fbs ya nada que hacerle ya chat el primero que llegue va a ganarse el VIP la verdad el primero que gane acá van a ser dos nomás aquí van a ser dos porque si no van a ser muchas partidas así que no quiero tener muchas aló van a ser dos y después el podcast y estamos aló y con eso lo hacemos les parece o no aló aló chat aló y manu muchísimas gracias por tu favor mi pana podcast épico en el disco obviamente en disco ahí vamos a estar ahí haciendo tenemos preparar las cosas el evento y todas esas cosas así que ahí lo hacemos así déjeme hacer algo lamentablemente jaleas por tus actos y cometiste voy a sancionar tele pana por eliminar mi canal de funas de generado está tan bueno ese canal dijo que iba a estar ocupado ah espérate para mí entonces no sé si que pueda no pero tranquilo si los que puedan pueda nomás dar poco muchísimas gracias por favor mi pana hace 10 minutos más y más 10 minutos pero lo saludé mejor tarde que nunca aló el canal de funas se lo eliminaron era muy bueno ese canal lo siento ya brocate que hace lo que te ya chat le damos nomás como eso aló bebé porque censura todo a un lado ya porque ponen en bolsa porque dice ya el link es el primero que lo dice ya y no la censura link que link motos pueden pegar un timeout al link por un minuto o le pego yo o le pego yo yo no tengo miedo yo no tengo miedo con eso ya pone música adecuada vamos a poner música adecuada pérense un poquito yo literal tenía esta cosa hay que cambiar música lolvins ya eh música de lolvins no música de ah de fall guys qué pararon para gatos qué por qué puse eso aló aló espérate qué pasó acá jajajajaja por qué se puso eso dije fall guys qué tiene que ver eso aló no quiero darte timeout me cae bien bueno yo bueno entonces yo le pego uno ya ya le voy a darle calmado ya ya ahora sí ya ya hola chat hola vamos al hoyo así que le vamos a darle hola chat hola chat hola chat uy tiene sonido eso deja poner un poquito más fuerte como eso ahí sí pues chat ahora sí ahora sí chat hola oye se ve bien con sonido ahora mi pana epiglips lo siento pero te voy a votar te voy a votar no se movió justo tanto tiempo que no jugaba en la olvins qué alegría volver a ver al dex al dex se lo votó al dex se lo votó no me caí solo venga para acá hay que epiglips venga para acá ahora sí te voto dale catata uy lag ya déjame viola qué hace volvimos al hoyo lolvins volvimos al hoyo volvimos a esta cosa de pana nada que hacerle menos mal que sé aún cómo se juega esta cosa aló no me me ya déjame dale ya llegamos chat aló falta la puesta sis no no por favor no párate ah ya empezamos ya no llegué igual Llegamos De vana Igual llegué, de vana, vamos No sé cómo Chate, espérense, déjenme tirar un poquito al tryhard Espérense, déjenme tirarlo un poquito Un poquito wait, un poquito wait, ahí para que vean Ya, ahora sí, ya, ahora sí Oye, esta musiquita, ¿cómo es eso? Ay, no, ese del meme, el IP del calamar, ¿cómo es eso? Deja algo en la apuesta Chimps, para la siguiente, para la siguiente hacemos apuestas No, pero que what? No, ¿qué es esto ahora? Espérate Espérate, ¿qué pasa acá? No, pero esta cosa es imposible ya No, pensé que ya era Espérate, esta no la voy a pasar Esta no la voy a pasar Ay, guaco Espérate Dale, dale, dale No, pero ¿por qué? Hola, hola ¿Cómo que malo? Inténtalo, ¿qué haces? Ya, dale, 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 vamos Aris, no me muevas No Pero, aló O está más difícil igual Está demasiado difícil, ¿qué onda? No, pero, ya, ya entiendo Ya, está fácil, está fácil Ya vamos Vamos, ahora sí Ya está fácil, está fácil, está fácil Salud Ya está fácil ahora Ganamos, chat, ganamos No 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 No, me estoy deseando No No Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ah Llegué igual Llegué igual Llegué igual Vamos Igual llegué Aló Llegué igual Para que vean No llegué No Tiene que ser raro el desmote de Twitch Pero como raro En qué sentido 3, 2, 1, go Calma, calma, calma ¿El desmote por default? No 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 Qué mentira No Lo tenía Ya, po O eso Ya, esta cosa es Balan De nuevo Balan Esta cosa era así Algo así No, ya está lejos Ya, ya me ganaron Menos mal que no había apuestas Dale, 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 dale No, no llegué Ya, igual 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 la hice de pana Igual la hice de pana Aló Es que Es así de Twitch Así de Twitch Y además que es la comunidad gringa Aló Esa es la comunidad gringa Ya chat Ahí tienen el link Pues acaso Ahí tienen el link Que la hacemos de pana Aló Ahí se unen Ahí se unen Tengo que revisar Áreas Menos mal que no está así ¿Qué hace? Cum Ayuje Para mí Donde no era Solo el cumpleañero Qué tonto Qué tonto Hice el canal de funas De nuevo Gracias piclips Gracias piclips De ahí voy a paquear Jaleas De ahí me lo paqueo Maldito Me voló el canal funas Degenerado Tenía las buenas funas Las medias funas Y nada Que hacerle ¿Será? 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 Paquea jaleas Paquea al jaleas Se jalea encima Es moda acá Mira Lagra Está bien Sí, está bien Entonces hay algún premio Uy ¿Quién era el anterior? Chat ¿Quién era el anterior? El que ganó Para darle VIP Aló Chat Clip Aló Necesito el clip Ah El voy Parece que también Parece que si eres Voy Aló Voy Habla O no te doy Aló Ya Yo gané chat Ya Igual envíeme el clip O sea caso Envíeme el clip Para que Más que nada No soy yo Para que el chat Puede que llorar Aló No ya Voy Ya ahí te lo doy Ya ahí te lo doy Ya Ya que hace Ya Se lo ganó Se lo ganó Ahora el último Y hacemos el podcast Aunque se va a durar Poquito el podcast Pero igual La hacemos de pana Igual la hacemos de pana Igual se puede hacer algo Aló Yo sé que el bitley Se va A la A la A ustedes Ya saben A ustedes Ya saben Nada que hacerle Nada que hacerle Hola chat ¿Cómo están? Bienvenidos ¿El juego es de PC? Sí Juego web Sí Esa cosa Es bueno Sí, es bueno Si en ese tiempo Lo entretuvimos Caleta Está lista la apuesta Opa Acá está limpo Si acaso Lo que se queda a meterse Ahí está Ahí me decimos Me unico mi cuenta De pana Vamos Ya Hola chat Acá que dice Premio castigo Hola tilín Hermano buena onda ¿Qué hace? Eso se pilín Ya Eso tilín Aesthetic Y lea mix Ya ¿Qué hace? Ya Comando IP Imbécil Igling Que imbécil Estoy prendiendo la web Dale Ya Si como quieran Como quieran Si quieren O no Si total Yo igual Así que Bueno A darle nomás Aquí la pasamos de pana Aquí la pasamos de pana Uy Llegaron los tres primeros puestos Uy Ya Ahí vamos a verlo Ahí vamos a verlo Ojalá que sí Ojalá que sí Y si no Me corto uno Y si no Era Si no F F por todos Aló ¿Qué me dice? Ah A ver si Epiclips Ya lo vi Ya lo vi Era ahí ¿Cómo que era ahí? Pero que habla Aló Aris Aló Que habla Que habla Loquete Y ahora sí Vamos a darle Chat Le damos o no Ah A ver Eh Eh Pues que Ah ya Obviamente que juntó la estrella Ya le voy a darle un poquito de estrellas Ya Deje de darle un poquito de estrellas Al chat What Que gané Que me fui No sé Comía Te ganaste Comía Como eso Ya está Vamos a ver si Aló No sé No Si fue moneda Fue moneda Saló Espérenme Espérenme Ya Va a ser link Moreno Mira el link Que pasa el link Jaleas Jaleas Te voy a maquiar Jaleas Por qué Me eliminaste El canal De funas Jaleas Jaleas ¿Qué hace? No le das Lo que le hace Dale 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 Vale pasada Muchísimas Vale pasada Muchísimas gracias por el follow Espero que disfrute Lo junté Espérate ¿Cómo lo juntaste? Espérate ¿Cómo lo juntaste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde lo juntaste? Espérate No entendí No te tengo en Discord Vale Espérense un poquito Voy a colocar Ese canal De funas Por ahora Por ahora Lo voy a dejarlo En Espérense ¿Y lo eliminaron De nuevo? Ya sé Ya Está bien Sí Está bien Ah no Lo modificaron Ya pero calmado Espérense El canal funas Voy a hacer algo Espérense Déjenme Editar canal Epiclips Lo siento Pero hasta Por ahora Hasta ver el tema De lo que hizo Jaleas Voy a dejar el chat privado Lo siento Lo voy a dejarlo en privado Y de ahí lo activo De ahí lo veo De ahí lo veo Hola chat ¿Cómo están? Y ahora sí Le vamos a darle Ahora sí Ahora sí Ya Démosle Démosle Aló Hace tanto tiempo ¿Qué hace Con lolvins? Hoy fácil Mis puntos Ya Blue rim ¿Qué hace? ¿No hay Blue Ana sui? Aló Yo tengo No, sí No, no Dudo que sea Blue Ana sui Aló Ey, Bluex También saludito a mi pana Hola chat Facha feliz Muchísimas gracias Bluex Abrió Google No, pucha Para la siguiente Para la siguiente Ya Vamos a ser última Ya ¿Quieres semen? No No Ya Pucha De ahí le damos Entonces Espérense Deja Colocar la Espérate Eh Espérense Hagamos esta cosa bien Hagamos esta cosa bien Es hora de comenzar No Esa cosa no Ya Ahora sí Aló No Pero Espérate ¿Cómo giró de una? Ah No Pero Espérate ¿Cómo? Espérate No voy a clasificar Tengo miedo Tengo miedo Y son puros bots Ah Tengo miedo No La hacemos ¿No? No 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 No, 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 no! Estaba tan cerca, chat... Estaba tan cerca, mo... Estaba tan cerca... Cállense, cállense, cállense... Ya, veamos... Veamos a la gente... Vamo a vea a non... Vamos a enviarle mala suerte al non... Y de hecho ya lo estamos haciendo. ¡Ey, Kenny! Muchísimas gracias por decirme feliz cumpleaños. ¡Ey! Muchísimas gracias por eso. A ver si aquí la puedo hacer. Dale, no pierdes, por favor. Te estamos enviando toda la mala suerte ahora. ¡Chó! ¡Uy, que retumba re fuerte los aurífonos! ¡Algo! ¡Algo! ¡Yo me acuerdo de ti! ¡Hace tanto tiempo que no vení! ¡Man! ¿Cómo estás? Hace tiempo, man. ¡Bienvenido de vuelta! ¿Cómo estás? Después de varios streams sin verte, man. Yo me acuerdo, man. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te disfrute el stream igual. ¡Aló! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Ya! ¡Pierre, de luego! ¡Pierre, de luego! ¡Pierre, de luego! ¡Lacra! ¡No! ¡Ganó el non! ¡Ya! ¡Aris no! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matarle fe! ¡Lo va a matarle fe! ¡Así que! ¡Ahí tiene! ¡Oh! ¡Verdad que está esa cosa! ¡Uu! ¡La hizo de pana! ¡La hizo de pana! ¡Uu! ¡Verdad que se me pica los cocos que sigue! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Qué se me pica los cocos! ¡Ya! ¡Muchísimas gracias por el follow, mi pana! ¡Pero qué hace, Aris! ¡Aris! ¿Qué hiciste ahí? ¡No! ¡Bueno, Serabo! ¡Vamos a seguir! ¡Ya! ¡A ver! ¡No! ¡Te voy a enviar! ¡Mala suerte de nuevo! ¡No meme! ¡Ay! ¿Cuántas veces pierde? ¡Aló! ¡Cáete, por favor! ¡No! ¡Dex cayó derechito para abajo! ¡No! ¡No! ¡Pierde, por favor! ¡Nah! ¡Mentira! ¡Mentira! Depende si que haga una tontería, ahí la voy a hacer, ahí la hace fatal. ¡Ah! ¡Ya ganó! ¡Ya! ¡No! ¡Igual la hizo! ¡Alu! ¡La hizo! ¡Mira el desgraciado! ¡Ya! ¡Dijeron! ¡Dijeron! ¡Ya! ¡Dijeron! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Voy a dar hasta el VIP! ¡Ya! 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 ¡Estamos! ¡Por dos meses! ¡Sí! ¡Por dos meses! ¡Mi mona y el Odvin se responde después de un segundo! ¡De pana! ¡Nada que hacerle! ¡Ah! ¡Ahí tienen el link, por si acaso! ¡Congratulación! ¡Ehm! Los puntos que pasó! ¡Congratulación! ¡Congratulación! ¡Eso, Killin! ¡Paya, Killin! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya está terminado! ¡Ya vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso, Killin! No me di cuenta, no me di cuenta Ya, ahora si Ya volvamos, volvamos a la música de LOL Poro 2 Ya, hola chat Volvemos a LOL BINS Oh, me suena Espérate, déjame le aviso a una cosa, a ver ¿A qué es esto? ¡Yay! ¡Mán! Hey, grasa Hey, grasa Ya Estoy no sé, es que estoy viendo esta cosa Exacto, Willy Ya, a ver, chat, ya Mods, por si acaso El canal de Funas está en Fuera del contexto Es el canal Funas, ya Así que el canal Funas Los mods hay que lo eliminen Ahí está el nuevo canal Funas Que no lo sabían, ahí está ¡Corre! 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 Sutreart te sigue Corre a... Eh, Sutreart ¿Cómo? Sutreart Muchísimas gracias por follow Hey, disfruta el stream mi pana Que la pase bien Que la pase bien Y que te flute el stream Eso Pásala bien mi pana Ya, ahora sí Eh, fuera Fuera del contexto Ahí está el canal Funas Aló ¿Qué hace Katata? ¿Por qué llora en ese canal? ¿Qué hace? Uy, loquete ¿Cómo eso? ¿Y ahí está el link? ¿Y ahí está el link? ¿Puese acaso? Oye, el pepo llamé a Marcelo Como que querían que lo desbaneara Y al final no quiso nada ¿Cómo eso? ¿Cómo eso querían que lo desbaneara Y no habla acá como eso? Solo me voy a lepar a la pilla Una mentira 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 No lo voy a hacerlo tampoco No lo voy a hacerlo Ya, ahora sí Hola chat ¿Cómo están? Ya, ahora sí le voy a darle Mueve la Ya, ¿qué hace? Degenerado A ver, Jail, grasa papu Ya Ya, está bien Sí Son una cute Entonces ahora hay mascotas Parece Ha modificado que la hay de cosas Pero está bien Está bien la configuración Ah Cargando ¿Qué hace? Ya ¿Qué hace? Es que no sé cómo lo modificaron Pero está mejor ahora que antes Así que yo de pana Estrena el canal Funas Pero si es el canal Funas ¿Qué hace? Ah, será vos Será Ya chat Pucha Ya, ¿qué hace? Bueno Entonces Bueno Entonces comprometete a arreglar la cosa Tú me vendís tu humo Hagan la regla mejor Hagan la regla mods Hagan eso Hagan eso mejor Ah De No sabes perfectamente lo que pasó, tontín Lo que pasó Ah, pero Ya, pero Es que sé que Espérate Arregle De verdad Arregle las reglas No meme Pues que ¿sabes qué? Hay uno que se llama Delete User Delete User Y ya no está en el server Y ya no está Y se le están haciendo Como ¿Cómo se llama? Un tipo así Tipo Un Ah ¿Cómo se llama esta cosa? Un tipo hilo Diciendo guajaja No sé qué La hora estúpida Ah, vale Vale, vale, vale Perdón, perdón Ya ¿Qué hace? ¿Qué hace Dol? Ya, ahora sí Le damos Ahora sí le damos ¿Qué está pasando? No sé No sé yo Con el Miltos La otra semana Arreglamos las reglas Ya Las reglas Cuando llega a casa No, no te preocupes Jaleas No te preocupes Igual le creas Por tu aporte Tranquilo Tranquilo Todo el fin de semana Para descansar igual ¿Ya qué están haciendo El chat de los Bins? Ya Le damos Ya 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 Ahora sí Le damos Era buena referencia ¿Qué hace Lefra? Uy 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 Y ahora sí Hola ¿Qué pasa? Ah Puro que se sufre No Me caí solo No Me caí solo Me encima No, no puede ser Ah Ya Un poco de agua Ah Ya Hola chat Hola ¿Cómo están? Ahora sí he vuelto Tenía demasiada sed Chat No me metenía Demasiada sed Ah Ahora sí la vamos a darle Ya ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo? Ahora Finalmente Pero sí El 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 Aló ¿Cuál es chino? Literal Ya Ahora sí Demelo Ya Dale 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 Esta cosa Es así Y así La pasé Y entonces Estamos ahí Pues solamente Esperar Y ahí Vamos a darle Y yo Acá Yo aquí Y yo de pana Yo de pana Mira como la hago Chat Mira como la hago Aló Pero supongo Pero supongo No Ya no me dio Ya no me dio Esa cosa Aló Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Chat Ahora sí Ah Me quedé sin agua Estoy demasiado ¿Qué onda ese man? ¿Qué pasó la pared? ¿Qué onda ese man? Aló En Chile Son muy oscuros Pensé que era Fix You Pensé que había leído Fix You No sé por qué La verdad Ya será Dale 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 No No En ese No 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 Era No Era Eclipse No F Nada que hacerle ¿Qué es ese mote? Espérate ¿Qué es ese mote? Jajajaja What Momento ya Momento como ¿Cómo eso? Ya Ya está bien Está bueno Está bueno Ya ¿Qué de verdad Que van de ese mote? ¿Cómo lo he visto? Aunque he visto Que el mote El no Le sirve un blackface ¿Cómo eso? Opa ¿Sale a serla? ¿Sale a serla de pana? ¿Cómo eso? ¿Sale eso? Aló Ay Ay Yo sé que se puede Yo sé que se puede Ya No Llegaron acá No Salgan de acá Salgan Es que vio la chat Poco Evil Plus Sigue Correa Popo Popoco Evil Luchi Muchísimas gracias por el favor Mi pana Espero que disfrute el stream La pasada de pana Ey Uy Ya se mueve la cámara sola En serio Ya calma Ahora si llegué Uy Me salvé Espérate Casi No Ya Esperense Esperense No Ah Siempre que juegas LOLBINS Anda lento Mi PC Mira Por lo menos Por lo menos Te va LOLBINS Así que agradece ¿Qué pasa? Poco 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 Mano Se te lagueó terrible No sé Bueno ya Está bien Sí Está bien Es que eso Literalmente Es chimps Literalmente Es eso chimps No meme Y eso que tengo Buena internet Alo Buena internet Y me hace esto Alo El mundo Opa Ahora si me mato Acá Uy Y ahora si estamos Uy No está Casi Y ahora si La pasamos La pasamos Ganamos 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 No 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 F*** Eh Es el mouse Es el mouse Es el mouse Cualquier cosa es el mouse Así que De pana La tenía Llegaste segundo ¿Cuánto era la apuesta? Llegué a los tres primeros puestos Igual llegué, de pana, vamos Llegué, así que eso Y pucha me salió Ya ¿Y quién era que ganó primero? Espérense, espérense Espérense, ¿qué pasó? Espérate, espérate ¿Pero qué ganó la anterior? Oye, ya tenía que bocertear los VIPs No me olvidó Ay, que son ya el Pac-Man Ya se espera Ganó Este yo ganó un Pac-Man Ya la boleta Una de hondo Recompuesto ¿Por qué Hugo? ¿Por qué se están ya? Ya se me está No sé si se que se pararon Ya chat Chat, no me acuerdo cuál era el segundo Parece que regalé solamente al Boy Al, así va, al Boy No me acuerdo el segundo ¿Quién era? El aguacate es una fruta Es potasio ¿Eh? Potasio ¿Qué? Potasio ¿Cómo? Potasio Potasio Vamos a perderse un poco chat Ya, oye, pasa link Oye, ya la última Ya voy a decir Última, última Porque yo voy a hacer la cosa Tengo que hacer la cosa urgente Vamos Ahí está Por si acaso Link Ya, por si acaso Si quieren entrar Dele Mods Haga la apuesta ¿Qué hace? El hongo CTM Muchísimas gracias por estar acá Pero bueno ¿Por qué se está follándose A medio chat? Aló Yo voy a hacer la cosa NERGE ¿Qué habla Agustín? Agustín Muchísimas gracias Por pasarse acá ¿Qué habla? ¿Qué va a hacer de cosas? ¿Qué va a saber él? ¿Qué va a saber él? ¿Qué hace la clink? ¡Sale! ¡Dame lo joder! ¡No! ¡Sale! ¡Si tú no eres! ¿Qué haces? Eso te pasa por no colocar El número de Twitch ¿Cómo es eso? ¿Y los puntos? Eh, mods Y no puntos Y mods No puntos Y yo los hago Yo los hago Y nadie en el skin ¡Me pican los huevos! ¡Pues un poco chat! ¡Respuntibujas! ¡Respuntibujas! ¡Pues un poco chat! ¿Por qué voy a ver en inglés? Ya sí. Ya sí, ya sí. Ya sí, 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 ya sí. Ya sí le voy a darle la última. Ah, hola, ¿cómo están? ¿La han pasado bien? ¿La han pasado bien? Yo me imagino. A ver. Ya. Ya muestra. Ya cállate, que diablo. Ya, sé que no sale, ya. Ya, ¿cuántos somos? 19 de pana, vamos. Es mi mejor tiempo antes de que esta cosa llegara a los 28. Y nadie dice que es mi mejor tiempo. Esta cosa llegaba a los 28. Y nadie dice que... Pachagó, estoy solo en la sala. Ay, no sé, man. Esa cosa, ya esa cosa no es mía. Esa cosa del juego. Aló. Ey, Leo Wolf, ¿cómo estás, mi pana? Tanto tiempo que no te veía. Espero que se encuentre bien, mi pana. Que disfrute de acá del stream. Dale acá, Gaglin. ¿Qué flexes ahí arriba del podio? ¿Qué hace? ¿Qué hace el lagre? Vamos. Estoy solo con Epiclips. ¿En serio? ¿Qué onda, entonces? Creo que no le saben aplicar el medio. Juro que le sé nomás. Y ahora sí, chat. Ahora sí le damos. Demosle nomás, chat. Sale. Y ahora sí. Voy a esperar un poquito para ver qué no pasa. Vamos. Vamos. Y acá yo le doy el pim, pum, pam. Y acá le damos el pam. Y estamos. Llegamos. Llegamos, chat. ¡Oh, no! Me lo quitó encima. Me lo quitó. En toda la cara. Bueno, llegamos segundo, chat. Llegamos segundo. Ey. Tengo que ir. Vaya, nomás se mote. Vaya, nomás. Vaya, hace sus cosas nomás. Aló. Vaya, hace sus cosas. Yo voy a estar acá a hacer un poquito más. Y después yo me retiro de acá. Obviamente no del todo, porque hoy tengo que hacer podcast. Así que nada que hacerle. Pongamos esta música como... Como de fondo. Ya, pero ¿por qué? Con el Christian, ¿no? Con mi mod, no. El D, el D, el D. Pongamos, está el D. Opa. BRN0. BRN0. 1122. Muchísimas gracias, pues. Follow, mi pana. Espero que te disfrutes el stream. Lo pase bien. 3, 2, 3, 4, 1. Ya llegó el D. Ya llegó el D. Ay, no. Este no. Por favor, no. ¿Qué hace? Ya, ahora sí le damos. Ahora sí. Damos. Puro que le sé. No más chat. Puro que le sé. Puro que le sé. No, ya, mucho flexión. Mucho flexión, ya. Ya, mucho flexión. Será, pues. No, pero igual estoy como dentro de los 10 mejores. Así que yo dependo por ahora. Ya pa, yo el D. Na, na, na. Va, llegó el D. Pucha. Ya será. Igual hago, igual hago. Salud. No, no, no. Ya, ahora sí. Eh, eh, eh. Dale. Uh, vamos. Llegamos. No. No, por favor, no. Vamos. Ahora sí llegamos. De pana, llegamos. Ey, me llamo Tommy. Muchísimas gracias por pasarse acá en el stream. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Ey. Me llamo que ya se puede pasar acá. ¿Qué onda? ¿Por qué no pasa del ojo? ¿Algo? Ay, es que me han sido malta. Ay, me pongo. Yampi. Yampi pongo. No es el yampi. Es el yamp. Eh, eh, con M. ¿Qué? No, no. No sé. No. ¿Qué onda? El yampi. El yampi. ¿Qué onda será con él? No el con M. No, no. El con... Eh, eh, ya. Yampi. Ey, ¿qué pasa? Jaleas, abuela. Me cumbió el Death. Calla. ¿Qué hace? Llegué al último segundo. Sí, caché. Fuiste casi, sí. ¿Ahí dónde es? Ah, era por allá. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿No? Ah, sí, sí, era por acá. Últimamente. Ah, acá no llego ni el loco. Dale, llegue nomás. Vamos. Vamos. ¿Dónde está la cosa? What? Pa, pa, ya, pa, pa. Pa, 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 pa. No, llegué quinto. Ya, chat. Ya, aparté de seros puntos. Ya, aparté de seros puntos. Aló. Eh, ¿cómo es eso, hongo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hongo? Estúpido. ¿Qué onda, lightshot? ¿Por qué se muere? Se muere esta aplicación. Malísima. ¿Ya quién ganó al final? ¿Quién ganó para darle VIP? Katata. Ya, Katata. Ya será. Obviamente, perdí puntos. Perdiste puntos y no ganaste el VIP. Porque ya tení. Ah, el de pana. Ya será, po. No, bueno, ya estuvo bueno hacer LOLBINS. Así que chao, LOLBINS. Cuídense. Mucho por hoy. Para no sobre explotarlo. Para no matarlo. ¿Aló? Chat. Yo ahora voy a hacer la cosa. ¿Qué hace, Jalea? ¿Sabés qué mote me manda ahora? ¿Qué mote? ¿Qué mote? ¿Qué mote? ¿Qué mote sí? ¿Qué mote? ¿Qué mote? Yo ahora voy a hacer las líneas.